ella me agarra aire hola muy buenas a todos como están siempre es una vez más aquí el canal de brazon y tenemos otro vídeo el tier list en este caso de los bow estamos en el twitch estamos en vivo con 30 personas y vamos a decir cuáles son los mejores bow vamos a dar una clasificación y vamos a establecer algunas reglas una de estas reglas van a ser como que qué significa tener este bow al nivel coño de la madre ya que tengo abierto el ts que hago aquí lo cierro que pedo los stats también lo difícil que sacarlo entre otras casas entre otras cosas así que bueno vamos vamos a darle vamos a comenzar con este vídeo que creo que les va a gustar a ver a ver se me creo que se me configuró ahí está no no esto no es aquí ok ok aquí estamos a ver el chat se ve bien creo que todo está agucho y bueno vamos a comenzar con los bow evidentemente lo como le dije en el otro vídeo los bastos ya ustedes saben cuáles son no las y todavía para hacer que sea dinámico el vídeo como pueden ver cambió un poquito el setup creo que así se ve un poquito más bonito sea un poquito más más elegante más organizado y bueno vamos a comenzar hablando yo creo que por 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 secuencia no desde primero al último creo que es lo correcto para hacer este vídeo de la de la mejor forma posible aquí tenemos este es el amber bow por aquí también te dije para informarme tener todas las stats y todo lo de los bow para hacer el vídeo bien 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 por ejemplo por aquí el amber bow creo que es para nivel 330 aquí está los stats son siete ataques y más seis pero que tiene protección de energía más seis por más cinco por cien con la con el tema de que te aumenta el daño de la granada si no me equivoco déjame verificar si te aumenta el daño crítico de la granada de los de todos de los ítems de la nuevo update yo les estaba diciendo que este es uno de los mejores es uno de los de los pocos ítems que en realidad valen la pena tener a ese nivel 330 está brutal este bow yo creo que lo va a poner definitivamente en excelente estoy entre excelente y got y porque es que la verdad que el amber bow está muy muy bueno creo que los paladines salieron premiados por el tema de crítico está en la granada así que la verdad está brutal está brutal yo creo que este bow y quiero que este bow es que está está muy bueno para cuánto es que el bus te da que creo que esa parte no la dije está tanta distancia más tres más tres prácticamente da más distancia que el falcon imagínense o sea no yo creo que este este es el bote antes antes de los voces el bote de sol wars y el bote de rota salud este está de lo mejor es de lo mejor creo que está brutal ok el bote normal lo puse aquí porque evidentemente no podemos hacer una tier list con el bote toda la vida el bote el primer bote utilizas correspondiente a otros bote que me di cuenta que puedes utilizar a partir de nivel 8 este bote o sea ya prácticamente sería plantearse entre usar bow o usar spears o usar usar bols en dado caso obviamente este bote pues es no mames mary jane pero la verdad que lo que lo quería agregar por cariño y si hablamos de su utilidad creo que la harrow son de las mejores municiones a nivel bajo sobre todo si vas a cazar a monstruos que estén muy lejos por ejemplo las amazonas que se encuentran en en venores mucha gente va para allá la mucha gente que está comenzando para sacar protective sean entre otras cosas y también mucha gente que que le gusta ir para para ciclopes él tiene muy tiene buen rango tiene buenas tasas está muy bien el voto donde comienza si no me equivoco este es el bowl o cap este bowl tiene defensa de la muerte es un buen bowl para todo el tema del guareo verdad déjame revisar sus stats para ver qué te quiero que podemos decir sobre él así un poquito más más concreto un poquito más preciso aquí está ok tiene más 4 de hit chance 6 de ataque y 6 de rango si no me equivoco no existe el rango ataque y hit ok perfecto estamos estamos bien estamos bien donde lo dejamos aquí está mi problema con este bowl y con lo con varios que vamos a ver en este renglón que los voy a poner es que solamente te dan más 2 de distancia está bueno por el más 4 por ciento de depth pero considero que no es un bowl tan bueno o no es la mejor opción que puedes utilizar no lo pondrían excelente sino que vamos a ponerlos en buen árbol está es un buen bowl es un buen bowl lo puedes usar lo que lo puedes comprar comenzando aniendo 150 al parecer y coño está excelente ahora hablemos sobre el tema de del bow of destruction que tiene este bow of destruction este bow está muy interesante porque es el primer bow que te dan por intercambio de golf top tiene tres y muy bienes los pero tiene un problema que no te da ningún tipo de estilo en el vivo uno tiene el mismo en ese caso no sería mejor el que el bow principalmente porque el elvis se puede imbuir el papi si el ese bolo tengo aquí como tú lo puedes ver aquí mismo que sea el cursor y ahorita vamos a calificarlo solamente que este bow está bien solamente solamente que lo puse aquí para para decir si en realidad vale la pena usar arrow spear o bols como le digo vale la pena usar a rock ok y seguíamos aquí el tema del bow instruction está excelente es buen ardo para el level 200 si no me equivoco lo malo es que no da skill boost pero lo puedes imbuir tiene 300 m slot está muy bien el bot tiene muy buenas estadísticas sucede rango 5 ataques más 5 por ciento está muy balanceado el bow y está decente está decente está está buen ardo está buena no tengo mucho más que decir este bolster lo consiguen con el tema los vales 50 gold tokens el precio está un poquito elevado pero para el momento que lo vayas a utilizar esto seguro que va a conseguir muchísimo más barato que ese precio de los gol toques porque la gente ya comienza a venderlo después que llega a cierto nivel y ya comienza a deshacerse de o de boca ya no va a utilizar como por ejemplo este hablemos sobre un poco que dan las winds el composite bow y como si tengo un poco este bow estamos hablando justo del el beach este bow es el que viene después de la ley con el que se suele utilizar después el el beach que tiene este book que tiene muchas cosas interesantes la primera es que es fácil obtenerlo o sea no es fácil en un servidor nuevo evidentemente pero es un bow que tiene la facultad de que te da buenos stats lo puedes imbuir y es fácil de conseguir sobre todo si te vas a la wind tienes la oportunidad que una wind te lo lootee pero vamos a ver un poquito más sobre este book este book de verdad tiene muy buenas cosas tiene un rango de 6 ataque más ataque 3 y un hit por ciento o sea un porcentaje de acertar el tiro si no me equivoco de más 2 es un poquito superior al al el beach porque bueno el el beach no te da ataque y hay por aquí hay otros bokeh vamos a hablar un poquito más adelante como pueden ver da un uno más ataque cada uno de los que voy a hablar un poquito más adelante disculpa que sea tan redundante pero la verdad es que yo creo que lo supera todo o sea para nivel 50 sí o sí deberías usar este ahora vamos a ver aquí su tiene quienes lo tean lo ala el de win también aparte la wind lo da el orbus no sabía que lo daba este voz de gol token el gol de bobre salva varios voces de gol token así que en un servidor que ya esté avanzado que la gente esté jugando lo vas a conseguir fácilmente ahora ahora vamos al caso donde lo vamos a poner yo creo que este bow para el nivel es que es un bow excelente en el momento que tú lo tienes es excelente o sea para mí el 50 obviamente el bobo cataclips llevo destrucción son mejores bow sin ninguna duda no hay tipo de discusión pero la verdad que lo que significa lo que representa este bobo apenas llegan en el 50 todas las logístas que te da es que puede decir que es un poco excelente por lo menos para nivel 50 y a la vez tiene una promoción limitada en donde le darán tibia coins a todas las personas que edifiquen su personaje de nivel 200 en adelante el bono de 5 tibia coins a partir de nivel 100 es decir que un nivel 200 tendrá 10 tibia coins un nivel 500 tendrá 25 tibia coins de esta forma sucesivamente la página tiene juegos muy divertidos como por ejemplo el juego del dado que si te matan con la sede pierdes y si sobrevives ganas tibia coins le va a dar a refri copias el nombre de tu personaje luego que le da esta casilla copias este link este link lo vas a poner en tu comentario luego que lo pongas en tu comentario verificas y ya te liberarán tus tibia coins muchas gracias activada y por patrocinar este vídeo ok aquí creo que si no me equivoco este es el bow el cruz de umbral es este si no me equivoco y bueno este cruz de umbral yo me he dado cuenta que todo el tema de los de los umbral master y de los itens así de paladines tienen facultades que bueno tiene una desventaja por una parte porque te quita este un imbu de meneslot generalmente se imbuyen solamente dos veces cosa que es malo es malo para los paladines porque los paladines siempre van a necesitarte estar imbuido por vida por maná y por crítico y uno que otro loco que se imbuye por ahí por distancia ok qué pasa con el que de umbral con chale que está brutal o sea te da más 5% si comparamos aquí con el hombo tiene tiene bastante rango no tienen siete de rango estos bow yo los recomiendo para guard este bolo lo recuerdo para guard no para cazar igual yo estoy seguro que podrías utilizar cualquiera de los otros bow también para guard lo que pasa que te tiene un rango bastante 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 notorio no se hace este rango creo que es bastante distancia sobre todo cuando estás ahí en un ataque masivo que te mandan a ir desgastando a los bombitas pegándole no tienes que acercarte no tienes que arriesgarte tanto para comenzar a hacerles daño así que bueno este bow para el nivel lo que pasa es que a nivel 70 un paladine este guardiando no lo veo yo creo yo creo que por ese por ese factor que a nivel 70 pocos paladines en realidad van a ser mucho en una guard porque no tiene tanta tanta maná y no tiene tanto tanta vida para tanquear creo que lo voy a dejar en no mames mary jane no sé qué opinan ustedes les parece justo yo creo que está justo para ese bolo ok este bolo de hibbo este te dan un poquito a nivel más alto que el bolo de el war singer por aquí lo dejé pero que tiene que pasa con este bolo que este bolo tiene malas estadísticas creo que lo dan unos voces de de ahí déjame revisar cuáles son estos voces y mira este bote es en de hib también lo da este y bueno qué pasa lo dan voces y creo que lo da un monstruo normal si no me equivoco a lo da este grandote ok ok este bolo tiene un problema que vamos a compararlo directamente con su con su contraparte que sería el war singer no este bolo es para creo que para el 85 básicamente tiene misma vaina pero tiene menos rango que war singer y war singer por cierto es muy buen bolo ya vamos a hablar sobre él este y la verdad que está bastante complicado no dudo que este bolo quizá pueda ser un poquito más caro que el war singer honestamente está difícil de conseguir tampoco está tan mal pues o sea no es tanta diferencia pero o sea por ser peor y un bolo que piden menos de nivel yo creo que este bolo es una porquería esa es mi opinión espero que ustedes me hagan opinión tanto la gente de twitch como en los comentarios de youtube honestamente quiero que este bolo no lo compraría bajo ningún concepto ahora viene una disputa interesante estamos llegando a los bolo que por ejemplo este bolo que se llama como que se llama este bolo no me acuerdo el y si que el bolo este bolo lo lootea uno de los bosses en el evento de los dragones de fish dragon si no me equivoco por aquí lo tengo tengo las estadísticas 6 más uno de ataque más 4 es decir de por ciento de hit chance que tiene este bolo que este bolo no te pide nivel o sea este bolo competirá directamente con el elvis bolo es difícil de obtener de servidores nuevo y si no está el evento activo también es caro de hecho yo podría denominarlo un artículo de colección así que podemos decir sobre él vamos a compararlo con sus antecesores pues que se ya directamente del isbow es mejor es mejor no te dan tanto que tanto porcentaje protea s1 ataque que quiere mi amigo que a esos niveles lo baja nota para nota que va a pegar un poquito más así que lo denominaría más o menos lo que hace que el elvis es muy fácil de conseguir así vamos al tema el elvis es muy fácil de conseguir pero está buenardo está buenardo para no pedirte ningún nivel creo que está buenardo pero lo mal lo malo es la forma de obtención el elvis bolo por el motivo de que te sirve en primer lugar es fácil de obtener tiene buenos estados como dice el pana natalios se puede imbuir déjame verificar esa información nada más por si acaso para estar seguro como estudio para youtube si se puede imbuir por 3 es luz o sea este bolo está excelente está excelente porque es fácil de obtener tiene buenos estados entre otras cositas la verdad que este bolo está muy muy bueno en mi opinión estamos hablando sobre el jungle bolo este bolo que si no me equivoco lo da rat mira vamos a verificar esa información ok que tiene este yo en el bolo que es el primer bolo desde todo desde antes nivel 200 que te da uno más distancia pero tiene un pequeño problema gente que este solamente se puede imbuir por dos este y eso lo hace hace que tenga una gran desventaja una gran desventaja con respecto a otros bow a pesar que tenga buenas estadísticas de hecho tienen muy buenas estadísticas este bow yo lo utilizaría si tienes un bombita no bueno no se puede categorizar un vistazo make el 150 para variar como puede ver tiene buen rango tiene buenos estas tiene buen ataque por cierto más que todo el ataque hay que hacer énfasis en eso pero la verdad que el hecho de que no lo puedas no lo puedes imbuir por tres coño le quita mucho no le quita mucho yo creo que podría ser utilizable el respawn como gas y dragón un respaldo te puedas cazar tú solo pero es que a nivel 150 ya tú puedes usar los espectral bull entonces te conviene más usar un crossbow considero que este bow bueno yo no se lo recomienden a ella y aparte que estoy seguro que va a ser caro así que yo lo dejar en porquería ok este sería el lion si no me equivoco si no me equivoco la resistencia al hielo vamos a verificarlo ajá normalmente los umbral se reciclan para hacer y que más y los demás para fusión no compensa usar el bow que tiene que no tenga tres slots para ir y ahorita vamos a hablar que vamos a profundizar en ese tema o que estamos aquí en el lion longbow te da protección más 5 a hielo está muy bueno para el tema librería los stats decentes muy 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 este balanceado 6 por 6 de rango 6 de ataque y 6 por ciento de chance más de distancia o sea este bow está muy bonito muy bonito yo lo recomiendo considero para pero para el nivel a ver vamos a compararlo con el eldritch el eldritch definitivamente es superior a él creo que es superior al bobo cataclins creo que es superior o sea sería justo ponerlo en la misma de bobo cataclins creo que por el nivel y creo que por la utilidad del más 5% al hielo yo creo que estaría bueno ponerlo en excelente yo creo que ese es un buen un buen un buen puesto para este bow y la verdad que muy muy bueno o sea se los recomiendo muchísimo y bueno aquí vamos a hablar sobre un bow que se llama el imiwain bow este bow sale en dream court y no me equivoco lo da la ramita del bosque la ramita que es como que un bosque que es como como una carnifilia no se podría decir y bueno este bow es fácil de conseguir tener al nivel o sea por el nivel está bien bueno en realidad este es el primer bow que puedes utilizar antes de llegar a 250 que te da skill boost aparte que tiene unos stats muy balanceados y te da protección a la tierra no sé que a qué lugares podrás ir a ese nivel creo que sería para exóticos si no me equivoco y bueno la verdad creo que este bobo está muy bueno está muy bueno no vamos a nada más 30 niveles porque obviamente algo de 150 lo más probable es que quieras sustituirlo pero creo que está buenísimo está buenísimo y aparte no es uno de los votos tan caros o sea por nivel precio fácil de obtener muchísima utilidad y aparte 3 en boom en slot uno un elemento que te sirve para protegerte yo lo voy a poner en excelente o sea está excelente para nivel que te este es el bowl que siente porque vamos a hablar va a ser de este este sería el bowl de cómo se llama el micológica el bowl este antes este tiene una historia muy cómica no porque antes era súper caro creo que nada más te lo dan los voces de la warzone 1 2 y 3 y difícilmente te lo daban y cipsos cuando sacó los diremados que fue de la warzone 6 ellos lo utilizan este bowl o sea había mucha gente comprándolo porque tiene buenos stats y toda la cosa en un buen precio entonces cuando la gente que aprovechó diremado apenas salió el respawn sacaron muchísimos estos micológica al bowl y los vendieron a un alto precio o sea yo vi este parte que básicamente eran en una en media hora tenían un caca 200 y era nivel 200 150 o sea este bowl la verdad que tú tiene una historia muy interesante pero bueno vamos a ver sus stats y vamos a ver si vale la pena a diferencia del war single que creo que es un claro competidor por aquí estamos por aquí estamos aquí está mi colega el bowl tiene menos rango que war singer tiene un poquito más de ataque menos menos y chance tiene 3 imbuemen slot si no me equivoco o que tiene 3 imbuemen slot con la diferencia de que tienes menos clasificación bueno creo que también dirás tomar en cuenta el tema del tier list ojo mucho ojo para próximos tier list que hagamos y respecto a la clasificación y toda esa vaina la honestamente yo no yo no sustituiría el war singer por este bowl yo lo veo mal ardo creo que está mal ardo mal ardo no lo va a poner en porquería porque tampoco es inutilizable o sea tiene 3 imbuemen slot pero no mames mary jane creo que está en un claro puesto no mames mary jane creo que es bastante justo para este bowl el rift bowl este voto lo puedes obtener matando monstruos en ferumbras en la trita de ferumbras creo que es el primer lugar donde puedes lutear creo que salió con el con ese con ese parche y todo con el con ese mayor update de ferumbras ascensión y bueno la verdad que es un poco muy balanceado es barato es relativamente barato es el primer bowl de estas estadísticas que es tan barato y fíjate tiene 7 de rango yo creo que este supera con creces al war singer si tiene el war singer ya ya puedes comenzar a pensar en sustituirlo y yo usaría este bowl hasta llegar a 200 la verdad o sea son 80 niveles que va a usar este bowl creo que está excelente creo que está excelente porque fácil de tener o sea está brutal el tema la clasificación la clasificación si me hace me hace un poquito ahí m porque no lo puede subir mucho pero en realidad la gente no creo que quieran subir tanta clasificación a un ritmo creo que si no me equivoco en clasificación 2 llegaría a tier 2 en el fatal bueno yo lo voy a poner gente yo este bowl va a poner en buen ardo buen ardo hay mira quién está aquí mira quién está aquí mira quién está aquí el sanguine bowl este sanguine bowl o sea estos ítems de roto temblús son una locura porque la verdad es que te dan demasiados stats mi hermano te dan demasiados stats y este bowl es el más caro uno de los ítems más caros de tibia obtenibles más caros de tibia por lo menos y qué pasa que te da un bufo en el divino en el divino caldera que quiere si no me equivoco es el más angelo es el más angelo con toda seguridad no solamente eso que te da 10 por ciento de chance de crítico te aumenta el chance de crítico y también te da un 12 por ciento extra o sea más daño y más crítico te aumenta el de o sea tú vas a levelear con este poco hermano a donde tú quieras ir y vas a sacar lo que tú quieras experiencia profit y lo espero estará feo caro pero es el mejor bobo en la actualidad no sé si te guste más el padecito para mostrar mejor no sé si se puede saber el gran sanguine porque el gran sanguine como como más bonito no qué opinas qué opinas bueno yo creo que el gran sanguine lo que pasa es que conseguir un gran sanguine bow debe ser de lo más complicado que puedes hacer sobre todo por la mecánica de los bosses y bueno que tiene este bobo coño te da más 6% a la tierra tengo entendido que a nivel alto hay lugares donde pegan tierra que vale la pena no sé si será genomprona no estoy muy seguro del lugar pero si vieron que la defensa de la tierra es importante te da más 9 de ataque el rango si estás está pochosa para ser mejor bobo de tía debería tener 7 de rango pero bueno está bien ya te da demasiadas cosas actualmente imposible nadie lo ha sacado sí y lo están intentando sacar natasios yo vi yo he visto gente que está intentando sacar este bow y está muy interesante que ver quiénes serán los primeros que saquen los gran sanguine y te pero por ahora estamos con los sanguine este bow a nivel 600 no hay discusión alguna sobre qué es el mejor bobo que puede utilizar clasificación 4 3 inmune de slot y potenciar potenciar skill uff esto es goti de lo mejor de lo mejor este bow no me acuerdo ni cómo se llama porque con estos boos extraños que nos lo puse ahí porque me pareció curioso no es de los primeros que puedes obtener en primer lugar a partir de nivel 40 tiene los mismos stats que el icicle con una diferencia que te tiene más porcentaje de ataque creo que ni el 40 está mejor creo que está más está mejor que usar un el beach por lo mínimo creo que esté este modo está interesante lo que pasa es que necesitas hacer mucha huevona para obtenerlo no sé si este bow será será comprable déjame revisar el market un momento para ver si alguien lo estará vendiendo lo dudo honestamente de hecho ni me sale o sea ni siquiera extra diable no puedo creerlo o sea este y este y este iniciatra de será que lo miraron del juego pero bueno está muy interesante este bobo pues quería hablar sobre él por eso y bueno tiene buenos stats creo que no se pueden huir que es lo malo así que bueno pero creo que como entiende colección está muy interesante obtenerlo mí por lo mínimo pero bueno digo que no se pueden huir creo que no tiene ni siquiera clasificación ni nada este bobo es una porquería bueno a ponernos y no mames mary james por si acaso te gusta de colección sólo dura siete días y se destruye usó la termano acabas de darme el 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 tip indicado para poner para clasificarlo bien este bobo es una mierda no sirve ni de colección no sirve para nada pero bueno está bonito está bonito está bonita la verdad que me gustó no sé para que no sé por qué sacan este tipo de ítem que la verdad no tiene ningún tipo de utilidad pero bueno está bien está bien ahí está bien hablar un poquito sobre él y bueno vamos a hablar sobre este bobo que también es de lo que lo tengo abierto de hecho fuera chinazo es decir pueden vivir tiene más 3 por ciento de hit chance y creo que no tiene nivel si no me equivoco a partir de 40 bueno este para comenzar es mejor creo que es mejor que el beach bow y lo malo es que es difícil de obtener creo que también te lo daba un boss que sale por aquí ves que sale como ensado pero bueno la verdad que meterte a nivel 40 estos lugares un poquito peligroso pero para ni el 40 es el mejor que puede que puedes obtener creo y es un buen bobo o sea honestamente que lo puedas embudir y todo creo que creo que puedes utilizarlo un rato después nivel 50 incluso así que bueno no es completamente malo no es bueno pero bueno nomás mary james creo que está bien no es una porquería ok y este bowl este bolete muchísimo cariño se llama el sol líder si no me equivoco tiene el mismo tema del sanguine pero con la diferencia que no te aumenta en ningún 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 tipo de espel este bowl este te aumenta el crítico tiene que dar muy buena distancia de hecho vamos a ver los estados aquí de una vez este también es supremamente caros no recién hablados sobre el precio de estos dos ítems el gran sanguine creo que está unos 300 dólares creo que esos líder bajó a 250 si no me equivoco me corregirán en los comentarios pero la verdad que o sea esos 150 dólares 300 la que está gastando en estos bow creo que valen la pena y ustedes me dirán loco pero la verdad es que sí o sea yo conoció mucha gente que usa estos bow y saca una cantidad de profil y experiencia o sea una locura ese tiene está mal también dame tú dame tu opinión sácame el lion bow de ahí hermano el lion bow es muy buen bow hermano porque te pero que quieres que lo ponga en un puesto por arriba un puesto por debajo mejor que el cataclismo pero vamos a hacer una pequeña comparativa aquí para jugar en th y solo si hacemos una comparación con el elijo y el ciclo me quedaría con el ciclo por el tema del ataque yo lo pondría en excelente ya que el del bajo prioriza más el ataque que la distancia acompañada de buenos skills es y lo que lo que pasa es que a nivel bajo también es que priorizar mucho del tema desde el hit chance me entiende el tema que te da el hit chance porque cuando eres del bajo se supone que tienes bajos de kills digo así comparamos aquí en el visual te va a dar un más 5 y éste te ama más 4 pues yo creo que por ese motivo creo que está en un buen puesto ahora vamos con el tema del del lion del lion y el cataclismo es mejor quien merece que lo baje o crece que lo suba vamos a compararlos los estados son todos los mismos con la diferencia no 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 pero no papi pero es que mira te da te da menos y menos posibilidades de de pegar aunque no sé qué tan importante sea esto con la de a monarro que tengo entendido que la llamó narro no se fallan sí bueno también el elemento es muy interesante pero es que tiene menos stats y lo honestamente bueno yo yo lo pongo en ese puesto porque porque por el tema de las tortugas de marapur y por librería pero ahora que lo pienso creo que el cataclismo está injustamente en buen ardo creo que tienes razón porque aquí me estás diciendo que se puede usar en en azura se puede usar en prisión en catacumbas y por el coste más económico por los ingenieros en general por esos argumentos que me está dando creo que tienes totalmente razón para carwin a th no lo va a poner aquí sino que más o menos parecido no menos parecido creo que están viendo los dos no se fallan pero los hits son bajos es como si que fallara cuando sale un hit de 50 oye eso está interesante por los rayos eso no lo sabía está muy muy interesante y todos los días uno aprende algo nuevo bueno volvemos al tema sol líder esos líderes lo voy a dejar en goti evidentemente por grandes razones si ustedes tienen como 250 dólares que les sobre que yo sé que a muchos no nos sobran si ustedes quieren invertir para sacar dinero en realidad si ustedes quieren profitear les recomiendo cualquiera de estos dos boos tanto el sanguine como el sol líder y el falcon ver que el falcon donde está el falcon hermano lol métame un puto tiro hermano me disculpo por esa parte aquí está aquí está aquí está aquí está el falcon aquí está el falcon gracias carlin estás aportando mucho ok vamos a ir de una vez con estos dos boos que creo que el vídeo se me va a hacer un poquito largo el paso que me gusta que intervengan me gusta hablar sobre sobre discutir sobre estos temas porque está muy interesante ok estos son este es el umbral boos y el umbral master boos como les digo y como otra persona me está diciendo creo que andan a tachos estamos hablando de que no lo puedes incluir por tres es una es malo no puede no te sirve pero yo considero y lograr el visto bueno estos boos que son buenos en guard sobre todo el umbral master este lo dejaría y no mames mary jane pero el umbral master que es este si lo voy a poner en buenardo a la hora de guardiar tiene mucho rango pega 6 distancia más 3 o sea te da uno más de distancia que los boos de este nivel está tiene este dar un poquito más de dan el guard singer que tiene igual sin que el bueno es un es un poco es uno de los boos más fáciles de obtener o sea juro cuando creo que cuando se es pollo hace inquisición no me acuerdo cuál de las dos jueces si a partir de inquisición pues lo puedes obtener este bot tiene muy buenos stats evidentemente es superior al compositor borbo este lo puedes incluir por tres es un poquito costoso eso sí les digo pero creo que es el mejor box que puedes usar a nivel 80 creo que éste lo debería usar hasta nivel 120 siendo unos 50 niveles de diferencia así que el guard singer yo lo voy a poner como un boos excelente sobre todo por todo lo que da no mejor que bueno no diría que por el nivel no diría que está mejor que estos porque es que el elvis y el y el y el hongbo son aporta muchísimo yo lo pondría detrás del 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 cataclismo del cataclismo o sea por el nivel de que los pierden al que está diciendo la gente por ahí pero para variar usas crossbow no el problema es que crossbow no tiene tanto rango me entienden y el rango también suele ser algo importante si te das cuenta el umbral master tiene tiene 7 de rango y el que el número más de crossbow creo que no lo tiene a ver ver lo que tengo tiene rango sin o sea no puedes atacar a muy lejos entonces o sea si está cerca puede usarlo pero yo digo que la experiencia que ha tenido como para in en guard es que el rango si es importante ahora hablemos sobre el falcon bow este falcon bow tiene uno está muy interesante se tiene del oberón creo que creo que es clasificación 4 el mejor bobo de todo tibia bueno vamos a verificarlo porque tiene su claro competidor detrás yo creo que el único que le podría competir al falcon antes del del amber sería el eldritch bow porque porque el disco te da un más uno de magilés pero ahorita hablamos el el disco vamos primero sobre sobre el falco evidentemente tiene muchísimo ataque tiene siete ataques tiene buen rango el rango normal tiene más cinco o sea que estamos diciendo que este bow está muy bien aparte que la resistencia al fuego es muy importante porque hay muchos respan donde pegan fuego también los puedes usar para la misma azura y truazuras pegan fuego quieres levele arte no sé en geyser pegan fuego hay muchos lugares donde pegan fuego y creo que este elemento está muy muy bueno y es muy utilizable tiene distancia más dos que es el habitual para este tipo de voy yo pensé antes yo pensaba que tenía tres pero ya tiene dos creo que antes de los bose bis el falcon es el mejor bueno bonito y barato ya vamos a hablar sobre esto y creo que está siendo un tema interesante para terminar el vídeo qué pasa con él con el falcon el falcon evidentemente es un modo muy superior a lo que ya hemos nombrado excepto a uno que voy a nombrar hoy si está por encima del eldish lo veremos al final del vídeo pero creo que mínimo es podría decirse que gotti estoy entre gotti y excelente pasé que aquí en el chat que la gente le tiene mucho amor a este bow y no quisiera decisión a los pero lo va a poner en gotti va a poner en gotti para ser justo pero estamos detrás del amber no 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 mejor que sanguine no aquí está primero sanguine segundo segundo bleder 3 amber y cuarto el falcon es gotti es gotti efectivamente gotti pero qué pasa con este con este con este bow que siento que el amber está está superior hablemos sobre el eldrich el último a 250 más uno de holy magic level este bow donde lo voy a poner donde lo va a poner déjame ver algo es que no tengo ni que ver nada sabe este bow es gotti este bow es gotti es superior yo siento que es superior a los demás y creo que está resistencia al físico si no me equivoco déjame revisar de todas maneras no tenga ninguna resistencia por ahí lo podemos agarrar por ahí pierde vamos a compararlo con por ejemplo su competidor que sería el lion los stats comunes pero qué hace que el eldrich sea mejor que por lo menos el lion o que el cataclismo vamos a revisar el holy magic level qué significa el holy magic level el holy magic level lo que hace es que te da un poquito más de daño en los indigné caldera por ejemplo en el mazán como en el exor y sang ok esto creo que está muy interesante lo malo es que no te da mucha protección a ningún elemento honestamente la protección elementos son buenas también y a diferencia de lo que yo pensaba al principio que va a poner por encima de esto porque le estoy hablando lo va a poner por aquí creo que va a poner por aquí porque la verdad que considero que según lo que dice caro y por ejemplo el tema de de lo que en la cantidad de lugares que puedes casar con el elemento de es inmenso y lo importante que es tener resistencia al hielo creo que también es muy importante creo que va a poner por detrás de todos todos a pesar de que te dé ese ese holy magic level yo creo que si tienes los tres de distancia directamente y si lo pondría por encima pero no y en este caso lo voy a dejar así que bueno muchas gracias a todos por ver este vídeo la gente de youtube como la gente de tweets espero que hayan disfrutado un ratico aquí conversando sobre los juegos espero que les guste esta temática la verdad si noté que se quedaron interactuaron me gustó muchísimo no recuerden en youtube suscribirse dale like que bueno para que se quede más contenido para que me animen a traer más contenido y bueno no tengo mucho más que decir así que hasta la próxima